donde el delantero demostró amor por la camiseta y comenzó a tejer su traje de referente del club. En su primera temporada jugó 24 partidos de liga y anotó nueve oportunidades. Dos de esos tantos se los hizo al Crucesur en la fecha 13, que por cierto fue un partidazo. Chivas lo perdía 3-1, pero al 55 Ramón Morales descontaba de cabeza. Pocos minutos después Adolfo Bautista demostraba la clase de jugador que estaba hecho y prendía con rencor un escopetazo de pierna derecha. Para igualar el marcador y festejar regalando el zapato anotador. Finalmente al 70 y después de un error en la saga cementera, Valencia sería la esférica para el bofo, que encendía las calderas de la avenida Independencia con una vaselina soberbia, que dejaba a Óscar Pérez sin oportunidad y decretaba la dramática victoria tapatía. Se metían a la liguilla para eliminar a Atlante en cuartos, a Toluca en semifinales y luego perder el partido más importante contra los Pumas desde los once pasos, después del fatídico gol de campo de Rafa Medina.